Este representativo es prácticamente local, son los campeones defensores y bueno de la nada salen tres más. El baile hip hop es muy común ver a integrantes varones que también gustan del baile. El baile hip hop nació como un movimiento cultural, un género de música de la mano en la ciudad de Nueva York en la década de los 70. Nació entre la comunidad afroamericana y latina de Nueva York. Y bueno, en el baile se traduce en una creación urbana con esos movimientos marcados que también tienen su origen en el breakdance. La escuela Coral Reef es de las 25 mejores en promedio.